Buenas tardes, estamos aquí en Andújas, en la Peña del Barcelonista, esta peña que ha salido por las calles de Andújas, el Condrejo de Peñas, y estamos aquí en la Andújas. Aquí vamos a ver muchas posiciones, vamos a ver muchas cosas de la Peña del Barcelonista. Para vosotros, un saludo a lo que hay aquí, a esta gente que hay por aquí, aquí hay un des de caballos que están haciendo su paseito por aquí, lo estáis viendo vosotros mismos, lo estáis viendo por aquí. Buenas tardes sobre todo, o buenas mañanas. ¿De dónde viene usted? De Carchelejo. ¿Y qué hace aquí hoy, esta mañana? Aquí pertenecemos a la Peña Azulgrana Carchelejo y venimos a hacer aquí el día. ¿El delfile y tú ya lo han hecho? El delfile, hemos terminado ahora mismo, ya tenemos nuestra bandera, en fin, ya vamos a ver lo que se vende por aquí. Vale, pues bueno, que pase una buena mañana, ¿eh? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Alto Baracibí. Le voy a hacer unas preguntas, ¿qué hace usted aquí hoy? Pues celebrando la Junta de las Peñas de Barcelona. ¿Y qué se nos está pasando bien? Divino. ¿Ha visto los coches antiguos y todo? Todo, muy bien, está todo muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué van a hacer aquí, qué van a hacer? Cuéntanos un poco a la televisión Alto Baracibí, cuéntanos. Pues vamos a ver aquí el ambiente que hay y pues a disfrutar de todo lo que es aquí, a tomar una cervecita y ya está, ya pasarlo bien. Bueno, eso venimos. Muchas gracias. Venga, vosotros. Vamos a estar hablando con este señor y que se van a tomar una cervecita, van a tomarse unas cervecitas y estamos por aquí en Andújar por la Peña de Barcelonistas. Esta Peña de Barcelonistas que están por aquí por Andújar, que han estado por estas calles pasándolo con la batucada, la batucada también, no la hemos visto. Y estamos aquí, hay casetas de todo un poco, de todo, todo un poco, casetas de flores también, y de todo un poquito hay por aquí en Andújar, que estamos aquí con la Peña de Barcelonistas. Vamos a ver qué nos cuentan esa gente, qué nos cuentan las Peñas de Barcelonistas, qué nos cuentan esa gente aquí en Andújar. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacéis por aquí en esta feria de aquí de las Peñas de Barcelonistas? Cuéntanos un poco a la televisión Alto Barakibí. Perdón, es que no había entendido la pregunta. Que seamos de la televisión Alto Barakibí. ¿Qué hacéis aquí vosotros? ¿Qué vendéis? Bueno, nosotros en concreto somos la Peña de Andújar, que es la que hemos organizado todo este evento. Y nada, aquí estamos nosotros ahora mismo un poco con el tema del control, de recepción de peñas, y aparte también algo de marketing que se ofrece al visitante. Y bueno, en principio pues somos un poco los que llevamos toda la organización del evento. Vale, muchas gracias. De nada. Perfecto. Perfecto.